¿Qué es la constitución de una sociedad? A veces se anquilosan y se convierten en el status quo de los conocimientos establecidos y yo creo que esta sociedad tiene que ser un poco diferente porque nos mueve algo diferente, nos mueve una filosofía diferente y bueno, tenemos que aceptar lo nuevo y estar abiertos a lo nuevo siempre con rigor, como decía el doctor Avanades, simplemente esto. Muchas gracias.